Una situación que pone en riesgo la vida de miles de internos. La población penal somos 5.000 internos, algo más. Y los que estamos mayormente infectados de COVID acá, somos casi la mitad de la población penal. La persona que acaba de escuchar es el interno Juan Reyes, delegado general del penal de Pixi en Chiclayo, donde actualmente las condiciones inhumanas en las que viven junto a los otros 5.000 presos podría ocasionar cientos de muertes por el coronavirus. No hay un área restringida para ellos, es mentira. Fuera de eso, acá no hay doctores. Acá solamente viene una técnica, pone inyección de canto a 50, 60, 100, por nada, pero eso es lo único que hay acá. A los infectados se suma que de acuerdo al preso Reyes, la mitad de la población penal tiene tuberculosis, una enfermedad que afecta los pulmones y es sumamente contagiosa. Debido a la falta de médicos en la cárcel, entre los mismos reos se asisten. Tras este grave problema, el personal del INPE fue reducido y solo cuentan con 7 agentes para todo el penal. El interno Juan Reyes criticó al Congreso de la República por el archivamiento sobre las propuestas de deshacinamiento en los penales por emergencia sanitaria y al presidente de la República por no tomar cartas en el asunto. Las autoridades penitenciarias de la cárcel no se han pronunciado al respecto de este hecho, que atenta contra la vida de más de 5.000 presos.